Buenas tardes, gracias por venir. Bueno, esta ponencia no es una aclaración no es sobre los dios comunes, sino sobre otro tema, el único que viene con un par de la palabra o el concepto de 20, entonces, de la aclaración de Soler. En las últimas tres décadas ha tenido lugar un renacimiento de la cultura quecha en el Perú y el mundo. Su producción está dirigida a un único esmantil peruano. La fusión de sus copias formas culturales con otras que se juegue con tirajenas, han sido la característica más visible de esta nueva producción cultural. La fusión es una respuesta a la pregunta de cómo ser modernos y a la vez diferentes que José María Arguera contestó a lo largo de su carrera antropológica y literaria. En este renacimiento se ha desarrollado la música no guandina, incluye varias propuestas, entre ellas se pueden identificar por lo menos dos pendientes. La primera está invocada en el guayno y apela a una audiencia bilingüe en diversos directos de quichu y castellano que está suministrada en la trayectoria de este género musical de origen precolombiano. La segunda ha combinado, siendo los musicales propios y franqueros, entre muchos grupos, uchpa, en el genio castellano, toca grunge, rock y blues, con letras en quecho para un público contestatario de diversas generaciones. Dina Pauca, en su grupo, canteró una fusión de buenos vinos, cancachinos, con kundi, música técnica, del pingarai, en un estilo llamado música étnica, ha creado intramusicales utilizando la melodía de canciones de Paul Feynman, dando una vuelta de fuerza de la música mundial. Y en Europa, el grupo adorado, en Alemania, o indígenes, en Nueva Terra, han creado un estilo híbrido en el cual mezclan música de la nueva época, rock, música, de los nativos americanos, y rock, con letras en quecho. Varios de estos músicos, para legitimar su propuesta, se han declarado en el número de José Mirajeras. Uno recupera la larguera turista que congelaba la cultura quecho, otros a larguera que aceptaba el cambio dinámico de la cultura andina y la posibilidad de consistencia de varias estructuras en el Perú. Se puede discutir interminablemente cuál de los sagueras es más vigente hoy, en el siglo XXI, pero la única certeza es que el éxito de sus cerebelos en los diferentes circuitos musicales donde se difunde su música, se debe a la difusión y sensibilización de la música y literatura en hecha que inició el autor de Yaguar Fiesta en los años 40. En esta charla voy a explorar la fusión musical imprimida por el grupo Bush, que empezó en sus especialidades en 1993, que sería parte del movimiento musical que el posado viene hacia arriba. Me interesa enfocar las conexiones entre su propuesta musical y el discurso de agradecimiento, conocido como Yo no soy un aculturado, que José María Guerra dio al ruego de recibir el premio Inter-Graciaso de la Vega en 1968. Estudiaré las diferentes apelaciones del grupo en su música, lejos, instrumentos, vestimenta, para conseguir audiencias locales, nacionales e internacionales. Considero que Bush ha reconstruido el relato de la autenticidad y la dicotomía local, global, tradición, modernidad, y sobre todo quiero enfatizar que sus conciertos, cobertura periodística y librería han contribuido al desarrollo de una sensibilidad sobre la existencia de una cultura excepcional moderna que Arguegas la recuperaba en su discurso. Para los que no conocen este grupo, Busha es la banda peruana más conocida del canto en techo en ritmo de blues, blues y rock. Se podría decir que sus actividades empezaron en 1993 cuando el cantante Pedro Pips tocaba covers de rock clásico de los 60 y 70 con improvisaciones en techo en la ciudad de Ayacucho. Muchos músicos han integrado la banda en sus distintas configuraciones en Ayacucho y Lino. El grupo se ha presentado en diversas ciudades del país, a la vez que se encuentra abocado en la producción de su tercer disco de próxima aparición. En todas las conformaciones de la banda, los únicos integrantes estables han sido Pedro Pips y Marcos Malkiel. Entre ellos existe una fuerte relación simiótica. Mientras Malkiel escribe las lejas de las canciones en techo, Malkiel hace los arreglos musicales. Busha ha borrado la dicotomía cosmopolita provincial al hacer una fusión de géneros musicales de origen franquero con géneros musicales y danzas que se encuentran en Guayno de Sarro. En su música se pueden reconocer canciones del grupo mejor pesado de los 70, como Lev Tepelin, Bill Parkham, Jeff O'Toole, Black Sarah y Alice Hooter. También es notoria la influencia de King Thor, Nirvana y el desarrollo de Harry Memeba. En cuanto a los instrumentos musicales de sus grupos extranjeros, adoptó la batería, guitarras eléctricas y bar. De las tradiciones locales incorporó canciones de bailes textos, los instrumentos del violín, arpa, huatapulto y la latinética. Se interesa otra planta de fusión cuando dejó de incorporar instrumentos que caracterizaron las propuestas de fusión con tradiciones musicales latinas, como el movimiento de la nueva canción. Ya no utilizan el charango, el bombo, la jena y la zampoña que identificaban a los grupos de los 70 y 80, como Inti Limani y La Payun, y al grupo de roclusión, los Hyatt. El grupo tiene conciencia de que está haciendo un acto de apropiación creativa. Cito. Nosotros no rockeamos el ángel, anvilizamos el rock. Señala Marcos Maizel. Brené Ortiz, nacido en Ocován, Maturima, se ha declarado heredero cultural y continuador de Cacema de Arguedas, su pensamiento. Ortiz recupera, en este sentido, la clase, no soy una culturada de Arguedas, para definir su propuesta. En este discurso, Arguedas apunta a la memorable clase, cito, yo no soy una culturada, yo soy un peruano que, orgullosamente, con un demonio feliz, ave, cristiano e indio, en español y del siglo XVII. Las razones para considerarse heredero cultural de Arguedas se encuentran en otros detalles de lo que es el discurso. Vale la pena recordar que la clase tan vital y limitada es una primera conclusión de la autorefección del José Miguel y José María Líderes que hizo, por ejemplo, en este discurso, contribuciones literarias en sus proyectos. De igual manera, las ciudades financieras en este discurso representan la concepción del cambio cultural más flexible. En los años 40, Arguedas estaba más cerca del turismo y la conservación cultural. O, en las comillas, la protección de la diferencia cultural, como lo señala Raúl Romero. Muestra de ello, esta campaña hizo en contra de la fusión de Zinazumba y José Fivanco en los años 40 y 50. A fines de los 60, Arguedas, alejándose de todo turismo, conservacionismo y proteccionismo cultural moético, se declaraba, cito, un individuo extra moderno y gracias a la conciencia que tenía el valor de su cultura, pudo ampliarla y enriquecerla con el conocimiento, la asimilación del arte creado por otros que le pusieron de medios más vastos a los pesados de los hijos. En ese sentido, la fusión musical de Muxpan fue posible, pero ya el conocimiento de dos o más tradiciones para mezclarla. Se puede hacer una historia de la aprendizaje de ella en el recaso de Freddy Ortiz. En varias entrevistas ha declarado que en su primera infancia aprendió a cantar ricos norteamericanos en una iglesia evangélica de Bocobamba. Luego, a partir de los 8 años, empezó a pasar las vacaciones escolares de enero a marzo en Andahuaylas, donde un tío que pertenecía a la generación Kiki lo introdujo en el conocimiento de varias entuencias del rol de los 70. De otra parte, Freddy Ortiz candidó a las diversas variedades de los huaynos y el jarahui desde niño en su proceso de socialización. En el bodrillo de Bocobamba se abre el pecho chamba y en la región donde se encuentra se baila la danza de las tijeras con su orquesta de arte y violina de niños. El huacacupo es un instrumento hecho con cuernos de toro unidos con días de calcio que se utiliza en la música de algunas bandas como el carnaval, pero tiene más la función de anunciar cuartornetas, ceremonias y ritos que van a tener lugar. La integración de la danza de las tijeras en el programa de Ushpa tiene el pleno sentido en la cultura quechua donde es casi imposible respirar música y ángel. Algo similar ocurre en la tradición del rock. En otros términos, tanto en el rock como en los conciertos de Ushpa, lo que se está haciendo es la fusión de una música contracultural y tradiciones musicales de orígenes subterno como el blues de la minoría negra norteamericana más el jarahui y el huayno de los dominados pechos. Abraham Cuellas, bajista de una conformación del grupo, recuerda que la mezcla hecha entre esos géneros fue factible porque, cito, la música niña y el blues llevan a cabo un bello patrimonio musical. Ambos utilizan escalas pentatónicas, lo que hace propicia su opción. La melancolía villerrana y la acidez del rock clásico son las dos partes de un tono todo musical que interpelan al oriente de Ushpa. No solo nos acercan sus reglas culturales, en el caso de los peruanos, sino que también nos invitan a destruir sus prejuicios sobre el quechua y la cosmovisión en línea de Rocío. Líneas más de delante del discurso de José María Cuellas coinciden a los quechua, cito, como una nación acorralada, aislada para ser mejor y más fácilmente administrada y sobre lo cual solo los acorraladores hablaban, mirando a la distancia y con redundancia o curiosidad. Pero los muros aislantes y opresores no apagan la luz de la razón humana, y mucho menos que ella ha tenido ciclos de ejercicio, ni apagan, por tanto, las fuentes de amor de donde roce el arte. Dentro del muro aislante y opresor, el pueblo quechua, bastante arqueizado y defendiéndose con el discimulo, seguía consiguiendo ideas, creando cantos y mitos, y bien sabemos que los muros aislantes de las naciones no son nunca completamente estantes, sino así. Ortiz sigue esta dirección trazada por Eteras. Él está seguro de que la cultura aislante, para universalizarse, tiene que cambiar. Considera que es necesario los actores de la tradición y la modernidad, entre los propios extranjeros, lo local y lo urbano. Para insertarse en el mundo actual, no es necesario esconder nuestro pasado, tampoco negar nuestra raíz, sino más bien conjugar nuestra riqueza cultural con el aporte sobre el mente de otras fuentes. Se lo dice. Para ofir el idioma, como el mayor marcador técnico de su condición quechua, debe revitalizarse. Los lobos de los quechua tienen esta responsabilidad. Le pincito Ortiz. El futuro del quechua depende de lo que hagan los jóvenes con él. Al cantar el quechua, nosotros queremos demostrar que no es un idioma muerto, alcaico, sino una lengua moderna, que hace ruido con la que se puede expresar cualquier aspecto de la vida actual. Si lo dice. Los significados del nombre de la banda y de las canciones también ayudan a conocer la propuesta artística y política del grupo. Como cualquier heredero escoge parte de su legado. Al fin de la propuesta del socialismo mágico, entre comillas, que Aguera dio en este discurso, Priorofit deja ver al componente socialista y se tira con lo mágico. Cuando recuerda los años en los que sofió el nombre de la banda, señala que el acorralamiento de su hechos no era perpetrado únicamente por los agentes del capitalismo, sino también por el comunismo a la cuarta espada en la zona de la calle. Ayacucho, de Pete Sinto. Yo era más joven que estaba metido en la onda rogeraza y también era policía y miraba el entorno que tenía dos senderos. El sendero verde, policía, y el sendero rojo, terrorista, en el cual al final de estos enfrentamientos siempre quedaba destrucción y eso significaba que me hizo. ¿Qué es lo que queda? En estas declaraciones, que han repetido en diferentes variaciones, por fin se atribe a la teoría de los sueños del conflicto interno. Es decir, que los hechos fueron combinados a apoyar o pertenecer a dos fuerzas que recurrían a la violencia armada para alcanzar sus objetivos. pero en cualquiera de los casos la muerte y la destrucción eran su destino. Sin embargo, en esta explicación de la masacre de Quechua, el detalle que le escapa a Freddy Ortega es que de la ceniza, o ala de que ni, han renacido para hacer realidad su gestión cultural. Freddy Ortega, en su calidad de Quechua, creó una función musical en la que denunciaba esa situación contentos y otros ciudadanos pobres en un lenguaje citado. En la concepción de sus canciones utilizó la biblioteca lingüística existente en el que fue a su favor. Al mismo tiempo, se aterró a su cultura y a su lengua para sobrevivir los malos tiempos que estaban pasando. En ese sentido, propuestas musicales como las de Uspa, junto a otras, daban esperanza de que su mala situación iba a cambiar. También se puede decir que la propuesta artística de Uspa expresa la voz de la sociedad civil frente al conflicto alarmado que tuvo lugar en 1982 y 2000, en los posteriores años de la Galicia. Desde su posición de Guardia y Fili, vio y sintió en carne propia la corrupción del primer gobierno de Alan Castillo. La corrupción gubernamental afectó a las tropas entregadas de reprimidos y grupos abastados en armas. En sus declaraciones a Yobani y a Los Rosa del diario de la República, aclara que en su canción a Mayulia, a Masúa, a Maquella, por ejemplo, decía la verdad de lo que ocurrió. Denunciaba la corrupción y los abusos en institución policial. No quería pasar viola frente a los entreguantes. Como Quechua, señala constantemente la diversidad que guana y agradece el reproducimiento que se ha dado a su propuesta. Es consciente de su contribución a la religión, la religión en cuanto ha generado orgullo étnico y respeto a su cultura, pero es consciente de que si el Estado que guano no diseña la política cultural, el Quechua va a desaparecer. El grupo continúa la propuesta argeliana de aculturación voluntaria o entre ellos más textuales de apropiación de vida, señala interdicioso. En esta sección se pueden anotar varios usos de la lengua y la cultura de la creación de canciones originales en Quechua. Por fin con mucho canciones de sus compañeros de trabajo, policías muertos en combate, a los niños huésanos y a los responsables de la guerra y sus escuelas. En estas canciones se pueden calificar de sociales o de protesta y en algún al fin encibe cómo puede existir el gobierno público de Torreblancas. Por ejemplo, la canción Hamasúa, Hamayuya de Amakeya que denuncia la corrupción del primer gobierno de la energía durante la guerra interna es un ejemplo muy claro. Y el tema de la canción mi canti trata sobre los niños que son huésanos de padre y madre que dejó la guerra interna. Del mismo modo las canciones quechua han reforzado los planos endográficos y culturales de un grupo que otra vez era sometido a una campaña de aniquilamiento. En las canciones también se cantan experiencias mensuales ocurridas sobre el medio de un bienvenido. En otro párrafo de su discurso Arguera relaja su proceso de conversión y un tema moderno. En él tiene gran importancia las instituciones respectivas del poder con viajes y la generosidad de algunos instruidos de los grupos dominantes. En suma, el discurso de Arguera le da a Ortiz todas las justificaciones para eliminar su propuesta auténtica. Además, en uno de sus últimos conciertos que tuvo lugar en la cadena de la tradición universitaria Haduni en mayo de los años, Ortiz demostró que ha leído las obras literarias escuchadas y escuchado las canciones de directas del autor de los ríos oportunos. En este concierto cantó Luruche, Guaynos de Perillo y de Arguera. Dentro de la historia del rock peruano, el uso del face es un gran avance respecto a lo que se hacía anteriormente. Se encuentran los grupos que repetían canciones en inglés, otros que las traducían en español y cantaban con la misma música. Finalmente, vino la creación de canciones propias en español con ritmo rock. En otros términos, se pasaba de la imitación completa, casi cronómica, a una proyección creativa o creación aceita. La proyección del rock y blues de Ushka ha servido para demostrar que el que es una lengua vida perteneciente a un grupo que tiene la capacidad de apoderarse de géneros musicales subalternos y contraculturales de la noctrópolis eran entendidos como signos de noventudad. De esta forma, le han dado vestido la lengua de los judíos y los hablantes en el sentido que suspende las preguntas éticas y lingüísticas al momento de escucharlo en privado en conciertos. También se puede decir que Ushka ha realizado un estilzaje desde abajo en el sentido que era un romero en su escena